Fabiola Martínez revela el dato que ocultó su separación de Bertín Osborne. La exmujer del presentador brindó una entrevista expresiva en la que habló de todo. Tras casi 15 años de casados, el matrimonio entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez llegaba a su fin a principios del 2021. Su divorcio causó gran sorpresa en el mundo mediático. Puesto que constituían una de las parejas más consolidadas del ambiente, con dos hijos en común. La ruptura del Latin Lover de los 90, y la modelo venezolana generó un sinfín de rumores, versiones cruzadas y dimes y diretes. Sin embargo, nunca se supo a ciencia cierta cuál fue el desencadenante de la separación. Hasta este momento. Fabiola Martínez terminó cediendo a la presión mediática y, hastiada de todo lo que se dijo en los medios respecto a su separación de Bertín Osborne, decidió hablar alto y claro para ponerle fin a las habladurías. Si bien en su momento se especuló con que el desenlace se debía a motivos de dinero, ella ha asegurado que la ruptura ha sido de mutuo acuerdo, y que no quiere conflictos económicos con el que fuera su marido. En este sentido, aseveró que su casamiento se había realizado en función del régimen de separación de bienes, por lo que ninguno le debía nada al otro. Acallando otra de las críticas de las que era foco, y que daba en cuenta de su poca experiencia laboral, la mujer de 49 años adelantó que a nivel profesional todavía le queda mucho camino por recorrer. Además, confesó que aun cuando se siente triste por cómo acabó su relación, siempre va a estar agradecida con el cantante por el legado que le deja, dos hijos, Kike y Carlos, que seguirán junto a ellos y por quienes intentan preservar su relación en buenos términos. Ahora todo apunta a que Fabiola también tendrá que dejar la residencia familiar, ya que actualmente vive en Madrid en la casa en donde ha residido con Bertinos Borne y sus hijos durante estos años.